Música Bueno, venciendo con nuestro recorrido aquí en este bello municipio de Colón en Querétaro pues cuando estén por aquí no se les olvide pasar a probar las ya tradicionales y riquísimas gorditas aquí a tan solo unos pasos del jardín principal y de presidencia municipal de aquí de Colón y pues no se les olvide preguntar por las gorditas de Doña Estela y pues ¿qué les parece si nosotros continuamos aquí deleitándonos con este suculento platillo muy tradicional de este municipio? Música En cuanto a monumentos históricos que resultan de gran atractivo para el turismo y aportación cultural podemos encontrar distintos lugares y tipos En el ramo arquitectónico encontramos la presidencia municipal o casa de Mota edificada a finales del siglo XVIII y principios del XIX En su interior podemos encontrar una pintura mural de intensos colores hechos por artistas de la misma municipalidad y que destacan los aspectos y características más relevantes de Colón Música También encontramos algunos templos como lo son el templo o parroquia de San Francisco de Asís el templo de San Antonio o San Antoñito y quizá la de mayor relevancia o mayor renombre para el municipio el santuario de Soriano El templo o parroquia de San Francisco es una obra realizada a fines del siglo XVII una de las órdenes religiosas que acompañaron desde su fundación a los moradores de este peculiar municipio de Colón fueron los frailes franciscanos quienes erigieron en el corazón de esta municipalidad el templo de San Francisco en memoria a su patrono San Francisco de Asís Este templo se terminó de construir el año de 1709 La arquitectura de esta construcción es de tipo neoclásico En su fachada tiene un pórtico de forma cuadrangular rematado con una torre como símbolo de la fortaleza de la fe Esta construcción se encuentra ubicada frente a la presidencia municipal entre las calles Andador Michoacán y Prolongación Cóvila El santuario de la Virgen de los Dolores de bella arquitectura neoclásica de Sillar con dos torres del campanario y una gran cúpula construidas en 1880 y 1912 se encuentra ubicado en la calle Francisco y Madero a un costado de la misión de Santo Domingo En este santuario se venera a la Virgen de los Dolores de Soriano patrona de la diócesis de Querétaro y a pesar de ser visitada durante todo el año por sus creyentes es entre los meses de marzo y abril cuando se engalana con sus fiestas y la presencia de miles de personas de todo el estado y también de algunos otros lugares de México Es hasta una de las razones de ser ya tan conocido este fascinante lugar En el atrio de dicho santuario se encuentra la escultura de Santa María de los Dolores de madera policromada de 65 centímetros de altura perteneciendo al siglo XVII y cabe mencionar que dentro de los distintos templos de la municipalidad existen esculturas de diversos santos realizados bajo la técnica de media talla en madera policromada Existen pinturas importantes pero las más bellas se encuentran en el santuario de Soriano como lo son, entre otras el lienzo La oración del huerto y La sepultura de Cristo obras de Rosario Balvanera realizadas en 1912 A tan solo 25 minutos de la cabecera municipal de Colón podemos encontrar una pequeña comunidad llamada La Esperanza la cual cuenta con un interesante rincón turístico En esta pequeña y singular comunidad encontramos el templo de Nuestra Señora de la Buena Esperanza obra de Don Lorenzo Corona y que para su construcción contó con el apoyo de las dueñas de la Hacienda de la Esperanza Doña María y Doña Jesúsa del Llano realizada a principios del siglo XX y concluida el 16 de enero de 1907 el decorado es obra de Teodoro Sevilla y fue donado por Don Manuel Septién el 31 de enero de 1921 su planta es rectangular con dos pequeñas torres campanario y carece de cúpula es sede capellanal desde 1808 y sede parroquial desde 1954 aquí mismo dentro de la comunidad de la esperanza exactamente en frente de la iglesia principal y de la hacienda podemos encontrar este lugar resguardado al cual le llaman la huerta y también podrán encontrar este hermoso lago es todo un espacio de áreas verdes en el cual ustedes pueden venir y disfrutar de un día de campo o inclusive acampar siempre y cuando pidan permiso está abierto pero tienen que llegar y pedir permiso con anticipación aquí podemos encontrar pues muchos peces y pues una gran variedad de aves como son garzas y también martines pescadores en ciertas horas del día y que les parece si nos acompañan a recorrerlo y que nos acompañan a recorrer y que nos acompañan a recorrer Un rincón más de Colón, Querétaro.